Richard Tipo, dirigente del Frente de Organizaciones Populares, señaló que la pérdida de la traga es una gran irresponsabilidad. Manifestó que no hay ninguna solución para mitigar el problema de la laguna de oxidación de Espinar, y tildó a los funcionarios de Emsa Puno como incompetentes. Sí, primero habría que, en todo caso, explicar a la población. Tenemos una laguna de oxidación que ha sido construida en el año 1972. Tiene una laguna primaria y una secundaria, y justamente tenía como un objetivo, para esos años, cumplir, pues, de que puedan, ahí, en todo caso, asimilar todas las aguas residuales que tiene Puno. Mira, ha transcurrido más de 30 años, y hasta la fecha no se tiene ninguna solución sobre ese tema. Y es por ello que después, incluso, de varias peticiones, incluso paralizaciones, se ha pedido de que se pueda mitigar el tema, principalmente, de la laguna de oxidación en Espinar. ¿Qué ha sucedido? El año pasado, en el mes de septiembre, el Ministerio de Vivienda firmó un convenio, meses antes, para que se pueda adquirir una raga acompañada de varios implementos. No solamente la embarcación, ¿no? Mucha gente está creyendo de que solamente es la raga y que va a cumplir con retirar todos estos lodos o sedimentos, sino que va acompañado por areadores, por otros equipos, que suman una cantidad de 9 millones y medio. Y en este convenio, lo más, en todo caso, resaltante es que el Ministerio de Vivienda, que representa al gobierno central, está reconociendo que esta laguna de oxidación ha cumplido con su tiempo y está emanando gases tóxicos. Y hace toda una serie de gases tóxicos que en este momento viene afectando, no solamente a la población que vive en esta zona de la laguna de Espinar, sino que con el cambio climático de estos vientos, se van trasladando incluso a otros barrios, a otras zonas. Entonces, estos 9 millones y medio en el mes de septiembre, tenía como objetivo que se pueda mandar una licitación. Lamentablemente, funcionarios que en ese momento han estado en el EMSAPUNO, no han licitado hasta el mes de noviembre. En el mes de noviembre, salen los funcionarios a la población indicando de que ya se había hecho una primera licitación y que ha quedado suspendida porque no se presentó ningún postor. Nosotros ingresamos como dirigentes a la página del CEASE, buscamos todas las licitaciones que ha hecho esta empresa de EMSAPUNO y nos damos con la ingrata sorpresa que jamás hubo una licitación. Denunciamos, incluso salimos a los medios de comunicación, le instamos al alcalde que pueda en todo caso pronunciarse. ¿Qué sucede? Lamentablemente, el señor alcalde en ese momento no ha hecho ninguna opinión, pero en el mes de febrero recién se hace una primera convocatoria. En esta primera convocatoria, en el mes de abril, lo declaran desierto porque se presentaron cuatro empresas y ninguna de ellas ha ido a la apertura de sobre y por lo tanto ha sido declarada desierta. Y en el mes de mayo se hace una segunda convocatoria. Es ahí donde el Ministerio de Vivienda hace la observación y resuelve el contrato, resuelve el convenio, perdón. Y nosotros hemos participado la semana pasada, el día lunes 12, hemos estado en el Ministerio de Vivienda. Había una reunión, en todo caso, que ha convocado la congresista Marisa Glave, quien es representante de la Comisión de Vivienda y Sanamiento, y ella ha sido enfático. Queremos discutir el tema de la planta de tratamiento y también el tema de las lagas. Se suspendió la reunión ese lunes para el día martes 13, donde también se llevó a cabo esta segunda reunión en horas de la tarde, y ahí pues lamentablemente nos damos con la ingrata sorpresa que el Ministro de Vivienda, el señor Edmer Trujillo, manifiesta abiertamente y públicamente, nosotros tenemos la grabación, como dirigentes tenemos la grabación, y pues lamentablemente le indica, ¿no?, de que había pues, no había la intención de adquirir estas lagas, porque se le ha dado el tiempo adecuado, y es más, los funcionarios han tenido la oportunidad de hacerlo en su tiempo adecuado. Ahora, por ejemplo, ha habido una reunión en el municipio, donde prácticamente están pidiendo a la institución del gerente y de las autoridades del TCC. Bueno, yo entiendo de que en este momento, por encima de estar buscando chivos expiatorios, quién es el responsable, porque lo que se ha visto es, se cambia gerente y se va de mal en peor, ¿no? Hemos visto los últimos meses ni hablar del tema de la gerencia de seguridad ciudadana, ¿no? Se cambian los gerentes que van, pues, de lo bueno a lo peor, ¿no? Entonces, con un cambio de gerente no se va a solucionar absolutamente nada. Se puede cambiar todo el personal. Es más, nosotros hemos pedido el año 2015 que se haga toda, en todo caso, la reestructuración del personal administrativo que hay dentro de Zapuno. Se ha contratado una consultora, que creo que ha sido por monto de una buena cantidad, pero que hasta el día de hoy no se ve, y no hay ningún informe a la población, cuánto se ha avanzado en esta reorganización de todo el personal administrativo que incluía el directorio, que incluía incluso los gerentes. Es más, el año pasado, en el mes de diciembre, ha salido una ley, la 1280, que es una ley del gobierno del señor Kuczynski, que le ha dado las atribuciones al Congreso de la República, y en esta 1280 modifica incluso el tema del directorio, porque usted recordará que los directorios anteriormente de las EPS lo integraban seis personas, uno del gobierno regional, uno del municipio, uno de la sociedad civil, y así cosas por el estilo. Pero ahora solo le integran tres representantes. Eso quiere decir que se debe modificar necesariamente el directorio, y también los gerentes tienen que tener mínimamente el grado correspondiente al tema, en este caso, de saneamiento. ¿Cuáles en este momento las acciones que van a tomar? Bueno, nosotros estamos buscando que primeramente, el día de hoy, justamente en estos instantes, a las 10 de la mañana, hay una reunión entre el equipo técnico, el directorio, y tengo entendido, incluso el alcalde de Puno, va a estar presente, esto en el Ministerio de Vivienda. Ojalá que no se pueda perder el presupuesto, digo ojalá, porque si de ser así, nosotros estaríamos viendo, lamentablemente, que hubo inoperancia, hubo, en todo caso, incapacidad, principalmente de administración de estos funcionarios. Y segundo, en este momento, el tema es, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el tema de la mitigación de la laguna de oxidación? Por ello, que yo creo que el día de hoy debe ser el compromiso de este equipo técnico y también del Ministerio de Vivienda, principalmente el ministro Edmund Trujillo, que este compromiso, pues, no quede al aire, porque el señor Cuchins, que llegó en diciembre aquí a Puno, a la bahía del lago, ¿y qué dijo? Que el lago es una cochinada, y nosotros podemos creer que su compromiso, que él ha dado, ha dicho, de que iba a mandar un equipo técnico de avanzar justamente en los primeros días del año. No se ha visto hasta el día de hoy, y ojalá, pues, que el día de hoy tengamos buenas noticias, y no se pueda perder este presupuesto que ha sido asignado el año pasado. Gracias.